Señoras y señores, la alegría de los Pumas, ¡Pumas campeón! Ahí están los Pumas, novatos. ¡La GUANDA! ¡GOLIA! 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 Colt Neri, Colt Neri, estos momentos siempre son buenos, ¿no? ¡Son muy buenísimos! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Máximo, máximo! La gente, el regreso de la gente, la afición, qué bueno, colt, felicidades! Allí está el trofeo. Trofeo de campeones. ¿Todo lo hizo Jimán? Y la familia expectante. ¡Venga, chica! ¡Excelente, chica! ¡Ya organicen la goya! La crisis de China, Rafael. Independientemente del partido, el equipo del PSOE de Barga. El circuito americano en máximo. Y la tribuna. Felicidades a todos los jugadores de México.